Ya estamos en el día en que están ya cargando por fin los camiones, hay muchísimos elementos, comentamos un poco esta situación, hay realmente mucho por cargar, los elementos que van a llevar y a dónde van a ir principalmente. Bueno, sí, la verdad que llenamos un camión prácticamente, tenemos mucha ropa, mucha agua, mucha lavandina. Esta noche cerramos la campaña a las 7 de la tarde y nos vamos, mañana llegamos a Santa Fe a primera hora y esto irá al centro de distribución de tostado. La idea es que esté el viernes a mediodía en tostado toda esta mercadería, y bueno, para que la puedan aprovechar la gente lo antes posible, que lo están necesitando y mucho. Bien, tenemos que invitar también a calificar un poco cómo ha sido la actitud de los cañadenses en esta campaña, donde realmente se vio muchísimo la mano del vecino. Impresionante, desbordado, estamos realmente recontentos, no 10 puntos, sino 1000 puntos la gente de Cañada de Gómez. También vino gente de Bustinza a colaborar, que estamos realmente agradecidos. Y bueno, a todo el municipio que nos mandaron gente, tenemos transporte que no han colaborado también, así que realmente satisfecho por la campaña que hemos logrado. Bien, Karina, también sumando un poco la palabra, lo que tiene que ver esto, el aporte que tuvo el ciudadano cañadense, en este caso con los excombatientes, para ayudar a otros. La verdad que es una iniciativa impresionante. Sabemos que los ciudadanos del norte de Santa Fe están muy complicados en cuanto a ropa, alimento. Ustedes ven lo que se está cargando y que es ropa de abrigo, ropa común, agua, lavandina. Se necesita todo ese tipo de elementos. Nosotros los cañadenses hemos pasado en varias circunstancias por estas situaciones. Fuimos colaborados por un montón de ciudades de la provincia y de todo el país. Sabemos cómo se organiza. Pero además la motivación de los excombatientes para poder llevar adelante esta campaña, sostenerla. Y desde ayer a hoy, dos jornadas intensas donde se han sumado mucha gente. Aparte de las donaciones, que ha sido impresionante, como lo señalaba Claudio, la gente que ha venido a cargar el camión ayer a ordenar y a clasificar para que les llegue muy bien ordenada cada uno de los elementos que se han donado. Así que, nada, es como siempre, los cañadenses firmes, ayudando a donde se esté necesitando. Y en este caso, en la unión de mucha gente para poder concretarlo, de muchas instituciones. Hoy nos está ayudando la Asociación Nazaret también. Así que los saludamos, bienvenidos, porque cargar el camión es una tarea muy intensa, como la clasificación ayer. Pero en ninguna de las dos jornadas, que era lo más significativo para poder llegar al objetivo, que es el viernes y que esté lo más rápido en el centro de distribución para que le llegue a la gente, efectivamente, ha sido impresionante. No me queda más que dar las gracias. Y creo que a todos por igual, porque, bueno, todos se han comportado de una manera extraordinaria. Bien. Paso aquí con Pablo Di Tomaso. Algo que invitaba un poco también a la reflexión, algo que dice Karina. Los cañadenses hemos tenido que pasar por esto en algún momento. Muchos han venido a ayudar. Y hoy nos toca a nosotros, quizás, dar una mano y empezamos con esta iniciativa. Sí, yo creo que aquello que nos ocurrió hace 18 años atrás, como que nos marcó. Justamente esta mañana estábamos en el despacho y nos acordábamos de los encuentros que teníamos en aquel momento, en el año 2000, diferentes grupos colaborando en aquel momento con nuestros vecinos. Y, bueno, a partir de ahí es como que Cañada tomó un ejemplo y siempre que ocurren estas cosas en pueblo vecino, en este caso también en nuestros hermanos santafesinos del norte, siempre están al pie del cañón ayudando. Así que, bueno, realmente me sumo el agradecimiento que, bueno, no es solo de Cañada, sino de Bustinza, Villa, Correa, bueno, las parejas, la gente de acá del centro combatiente que tuvo la iniciativa de hacerlo. Y, bueno, también agradezco a toda esta gente que ha colaborado y sigue colaborando. Pero, ojalá, bueno, el tiempo mejore y nuestros comprovincianos empiecen a estar un poquito mejor y puedan salir adelante de esta tragedia, ¿no? Bien, por último, Sergio, recordanos cómo continúan, van a salir el jueves, ¿a qué hora? Nosotros salimos el jueves a la mañana, queremos llegar a 8 y media a Santa Fe para descargar y ellos empezarían la carga nuevamente para el transbordo hacia Tostado para llegar el viernes a Tostado. Así que, bueno, estamos en esta iniciativa y vamos a terminar. Y queremos decir que es muy probable que, como esto es algo que va a demorar tiempo, el agua en retirarse y demás, es probable que hagamos alguna otra campaña y vamos a reclamar la ayuda solidaria de todo Cañada nuevamente. Así que, bueno, agradecido a los vecinos. No vamos a nombrar a las personas porque vamos a olvidar de alguien y sería feo no recordarlo. Entonces, el agradecimiento es para todos y muchas gracias a Karina, muchas gracias a toda la gente que participó. Y, bueno, aquí estaremos cuando necesiten a nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!